Os quiero presentar la ventana en oscilobatiente con compás forzado. Gracias al compás forzado podemos abrir la ventana en oscilobatiente cuya maní se encuentra en el tramo inferior de la hoja. Esto la convierte en un producto ideal para ventanas que se encuentran en lugares altos o para viviendas con personas con movilidad reducida. Gracias por ver el video.